Música Ok, primero lo primero, que tracks estoy utilizando acá En el deck número 1 tengo este track de aquí Y en el deck número 2 tengo este tema de acá En mezcla necesitamos encontrar un espacio Este puede ser de un compás, de 2 o de 4 o incluso hasta de 8 En donde este track tenga un ligero gap 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora tenemos que estar muy atentos a esa parte Ya que el otro track, como te pudiste haber dado cuenta en el ejemplo Lo meto con el knobs de la frecuencia de bajos completamente neutralizado Ok, de lo que se trata es esperar a que venga ese descanso Durante esos 4 tiempos, durante ese compás Voy a bajar rápidamente el volumen Voy a subir el knobs de la frecuencia de bajos Y en ese mismo movimiento, en ese mismo compás Voy a regresar el track 2 Pero al mismo tiempo voy a bajar la frecuencia de bajos en el otro track Y de este modo, utilizando ese gap, utilizando esa ligadura, esa conexión Vamos a pasar el protagonismo en cuanto al baseline Se refiere del track número 1 al track número 2 Otra cosa que te tengo que comentar acá Para que esto suene pues un poco más fino Más estructurado y que suene pues mejor mezclado Vale también que mezcles utilizando la clave nota O moviéndote a través del círculo o la rueda de camelot Yo en este caso estoy mezclando de manera armónica Pasando de un 1A a un 2A Acá tengo el 1A, el track 1A y acá tengo el track 2A Así que cuando hago el cambio estoy subiendo en la rueda De manera armónica ascendente Y por eso también esa transición, esta semi transición Se escucha mejor, se escucha más pulida Esta técnica que acabas de ver la puedes utilizar en un montón de tracks De un montón de géneros Lo mejor de todo esto es que hacer este cambio Esta semi transición aprovechando gaps Y jugando con la frecuencia de bajos Así como también con los faders de volumen Se puede realizar cuando tú quieras Simplemente tienes que estar al pendiente del gap del track 1 Para poder hacer este movimiento Y pasar todo al track número 2 Chau! 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 Chau!